Les presento a Bond, James Bond Y si preguntan, yo no le puse el nombre, fue mi mejor amiga Hola a todos, mi nombre es Zuna, bienvenidos una vez más a mi canal En el video de hoy les traigo un book tag, y yo sé que no hago muchos tags, no soy una persona de ser muchos así Pero hoy decidí hacer uno, y este es el tag de la pijama Y este fue creado por Soñando Mundos Divergentes, si no me equivoco Y fui taggeada por mi querida amiga Adri de Imaginando con los Libros Y bueno, por supuesto, como el título dice, obviamente estoy usando mi pijama favorita Y bueno, pues sí, estoy usando mi camisa que dice I love bed, como pueden ver Y además de eso, por supuesto, estoy usando pantalones de pijama rosaditas En fin, sin más que decir, empecemos La almohada, un libro que me había hecho dormir cada vez que he tratado de leerlo Y ese libro es The Coldest Girl in Cold Town de Holy Black Yo sé que a mucha gente le gusta, pero para mí fue como un más o menito O sea, sí me gustó al final, pero o sea, cada vez que tratar de leerlo me daba muchísimo sueño El colchón, un libro que me haya reconfortado al leerlo Y ese se llama Wonder Day R.J. Palacio Pero es un libro para niños, y o sea, yo leyéndolo lloré, me reí, me enojé y todo Pero me reconforté bastante porque es una historia tan pero tan linda que en serio llega a ti Entonces, este es mi colchón Dulces sueños, un libro tierno, romántico de esos que parece que vomitan arco iris Bueno, no es un libro que vomita arco iris, pero es un libro muy 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 tierno, romántico O sea, simplemente lo amo con todo mi alma Y ese es Thunder de Rainbow Ravel O sea, por favor, o sea, si alguien me dice que ese libro no es tierno y romántico No sé en qué mundo viven Hasta ahora me doy cuenta de que estoy sucediendo el libro al revés No puedo creer que lo haya agarrado al revés, ¿verdad? Y es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos Ok, lo siento, fangirl, lo siento Eres muy tierno, yo sé que me vas a perdonar Abrazo La pesadilla, un libro que me haya dado pesadillas Y bueno, realmente no tengo un libro que me haya dado pesadillas Porque yo soy el tipo que, o sea, yo puedo ver una película de miedo y aún así no me ha dado pesadillas Y por dicha no me lo dan porque yo soy muy 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 miedosa Entonces no puedo ver películas de miedo Entonces este libro me costó escogerlo Pero, o sea, al final decidí escoger uno El que, o sea, no fue una pesadilla exactamente Pero sí pensé en ese libro muchas veces durante el día Y como que me daba escalofríos y todo al leerlo Y ese libro es Naturalesas Salvajes de Megan Shefford Este, de hecho, fue mi primera lectura de 2015 Y me gustó bastante, bastante Pero sí había partecillas que me daban escalofríos y todo Entonces, voy a poner este la pesadilla El 11 peluche, un libro cuyos personajes se han convertido en tus mejores amigos De eso quiero viajar contigo a todos lados Y que nunca te canses de leer Esa es la serie de La Caída de los Reinos Y bueno, pues si ustedes vieron mi wrap-up de enero Tal vez si vieron mi video de mi amor por La Caída de los Reinos Probablemente ya saben que yo amo esta serie con todo mi alma Me he enamorado tanto, tanto de todas las personas de esa serie O sea, yo sé que no llevo mucho tiempo con ellos Llevo apenas como dos años y medio por ahí con ellos Pero, en serio, me han marcado mi alma Entonces, esta va a ser La Cama Un libro con el que simplemente no podría vivir Para esta escogí Cartas de Amor a los Muertos de Abba de Lyra Si ustedes me conocen Probablemente ya saben que este fue mi libro favorito del 2014 O sea, es un libro tan, pero tan hermoso Que, o sea, yo no sé qué haría Si no hubiera descubrido este libro y esa autora El Sueño Un libro en el que me gustaría vivir Y para esta escogí, bueno, es un poco vaciluncillo Bueno, decidí escoger La Elegida de Kira Cass Pero, obviamente, solamente si yo soy la elegida Me gustaría vivir en este mundo La Sabana Un libro que se desarrolla en un escenario cálido Y, bueno, este fue un poquito difícil Porque no estoy muy segura si algunos libros se desarrollan en lugares cálidos Pero, bueno, al final decidí escoger The Assassin's Play de Star J. Mask Esta es la colección de las cinco historias cortas De la serie de Trono de Cristal Que hay como una historia o dos historias de ellas Que pasan en el desierto Las Mantuflas Un libro que contenga zapatos en ella Y, bueno, esta respuesta es un poco obvia Creo que no tengo que decir nada más al respecto La Pijama Un libro que me encanta llevar a la cama Esta es Princesa Mecánica de Cassandra Clare Y, bueno, es que este libro lo amo tanto, tanto, tanto Que simplemente me gusta como tocarlo, verlo, agarrarlo, abrazarlo Ponérmelo en la cabeza, así de todo Oh my god, que equilibrio el mío Y, pues sí, este fue todo el tag de la pijama Y en este momento estoy tratando de mantener mi sonrisa Aunque me pesan demasiado los libros Y, pues sí, este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Y los veré muy pronto en el siguiente Chao